Bésame, con solo un beso tuyo, tú me llevas a la locura Yo me enfermé, yo me enfermé de amor, pero un beso de tu boca es mi cura Tú, con tan solo un beso me haces sentir más, tú me llevas a lo alto y lo profundo Bésame poco a poco y hazme enloquecer de amor Dame un beso de amor, uno a la vez, un beso de tu boquita, boca de miel Dulce sabor, un beso a la vez Dame un beso de amor, uno a la vez, un beso de tu boquita, boca de miel Dulce sabor, un beso a la vez Dame un beso de amor